Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a traer otras partidas más de Borbos 2 vamos a liarla un poco, vamos a echarnos una risa vamos a ver si podemos ganar alguna vamos a ver qué tal se nos da, qué tal lo hacemos ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre cuando sea con respeto y educación estamos aquí para pasar un buen rato como bien digo siempre si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y ayudar al canal a que quiera que pueda dormir y llegar que de más lejos y como hacemos siempre también, paramos, paramos, paramos que a veces ya no sé ni hablar y cuando empiecen las partidas volveremos así que ahora os vemos vale, pues nos toca de tanque habíamos cogido tanque de peces raro es que nos cojan de tanque pero no pasa nada vamos a coger vamos a coger a a wrecking ball a ver, F1 campo de minas la R la R ok el gancho a ver, vamos a ver el gancho el gancho vale, ¿el gancho hace daño? hace daños a un enemigo vale, vale, vale no sé que saldrá pero oye vamos a echar lo que sí os saldrá sonrisa eso, eso siempre saldrá vale, una diva no no, 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 no que a veces no sé ni dónde están los botones bueno, para esta vamos a jugar con porque con la composición que tienen no vamos a a lo mejor sí pero como no lo sé jugar muy bien para que no vamos a engañar pues mira coge coge estaba muy cerca estaba demasiado cerca bastante mejor pero estábamos muy cerca y no he reaccionado lo suficientemente tarde como para que no se explotase en la cara la verdad o sea, tenemos que estar un poquito más más atentos porque ya digo vamos a ver vamos a ver vale, si consigo darle al botón que quiero a lo mejor la consigo mandar vale, buena vale, bien, ahí sí es que ha estado bien ahí sí que lo hemos hecho bien vale vale, bueno si ya fallamos ese gancho, si ya fallamos ese cuchillo teniéndolo tan cerca que lo podíamos haber fallado y que no era nada extraño porque tenemos a veces el punto de mira muy obstruido pero muy obstruida, pero bueno vale, cuidado, vale, vale vale, vale vale, 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 vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos bien expuestos. Gracias. Muy bien, bien. Muy arriesgado. A ver si hemos conseguido matar a Reaper, pero claro, ahí estábamos expuestos. Gracias. 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 Chao. Chao.